Estamos por debajo de la mezquita de Laksa y por cierto hay que hablar un poco sobre estas excavaciones porque esto tiene que ver las mentiras. Ellos empezaron desde 1968 a hacer excavaciones debajo de la mezquita de Laksa buscando el templo y desde 1968 hasta el momento no han encontrado el templo. Gracias. 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 ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos todos. Quiero agradecer a la Casa de Cultura de Jesucristo de Segundas, a Ainda Trujillo, por prestarnos el lugar. Y pues bueno, darte la bienvenida y esta es parte de una serie de conferencias acerca de Palestina. Y pues bueno, voy a presentar al embajador de Palestina en México, el excelentísimo señor Mohamed Sadat. Él estudió maestría en Psicología, Facultad de Educación, Departamento de Psicología en la Universidad Al-Azhar, Gaza, en 2008. Diplomado de Estudios Superiores y Educación de la Universidad de Al-Azhar, Gaza, en 2003. Diplomado en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales, Nico López, de La Habana, Cuba, en 1988. Habla árabe, inglés y español. Su experiencia profesional es decano del Honorable Cuerpo Diplomático Acreditado en México. Decano del Consejo de Embajadores Árabes en México. Decano del Grupo de Embajadores de Países Miembros de la Organización para la Cooperación Islámica, OIC. El 11 de mayo del 2016, Acreditado como Embajador de Palestina en los Estados Unidos Mexicanos. El 15 de octubre del 2014, Acreditado como Embajador Concurrente del Estado de Palestina en la República de El Salvador. El 16 de septiembre del 2013, Acreditado como Embajador Concurrente del Estado de Palestina en la República de Honduras. El 30 de octubre del 2009, Acreditado como Embajador del Estado de Palestina en la República de Nicaragua. Subdirector General del Ministerio de la Juventud y Deporte en Palestina, en 2006. Conferencista en la Universidad de Al-Quds, en Gaza. En 1991 a 1994, Labor Política y Diplomática en Cuba. En 1988 a 1991, Labor y Estudios Investigativos Políticos por Cuarta Propia. En 1984 a 1988, Labor en la Unión General de Estudiantes Palestinos en Cuba. Y en 1979 a 1984, Labor en la Unión General de Estudiantes Palestinos en Turquía. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la Casa de Cultura Reyes Aurelis, a la compañera Salaida, Silvia, Cristia, a todos ustedes por estar con nosotros hoy. En realidad, para hablar de lo que está pasando actualmente, tenemos que hacer referencia un poco a la historia. Porque lamentablemente, hay mucha gente que cuando nos habla del origen de este conflicto, se pueden confundir en muchas cosas. Y yo voy a empezar diciendo que nosotros como palestinos somos víctimas de ideas coloniales, de vulnerabilización, de legalidades. Y nosotros estamos pagando todo esto, perdón, el costo de las empresas coloniales en las regiones. Y como se dice, para saber de política hay que saber de geografías. Lo que nosotros llamamos sido política. Y para tener ideas sobre la situación, quiero empezar diciendo, darles una idea sobre la ubicación. Voy a estar un buen rato con ustedes hablando. No tengo ningún problema, al contrario, me da mucho gusto hablar con ustedes. Por eso estoy interesado en darles una explicación muy amplia sobre todo para entender todo a profundo. Y poder, porque estoy hablando con personas solidarias, no se interesa que las personas solidarias tengan una idea profunda para poder defender la abasticia. Entonces, estamos hablando de la ubicación de Palestina. Palestina se ubica en una ubicación muy importante. Es el enlace entre Asia y África. Y también Palestina está ubicada. Tiene acceso a dos mares, tiene el mar muerto, pero tiene acceso también a dos mares que el extraño y el rojo. Y como ustedes saben, de ahí es el, los pasos marítimos. Palestina siempre ha sido el corredor o el paso del comercio entre Asia y África. Entonces, y también Palestina se ubica en el medio de una región que tiene muchas riquezas. Y toda la región era una, estaba con un estado por parte de la guerra, Francia y África. Y también después que termina la primera guerra mundial o un poco antes, el movimiento zonista en 1987 empezaron a celebrar el primer congreso. Y este primer congreso ahí empezaron a plantear la idea de buscar un hogar para establecer un estado para los saudíos. Pero en el fondo no eran los saudíos los que, no estaban interesados para los saudíos. Estaban interesados en buscar control y dominio sobre la región. Empezaron a hacer contactos con el imperio inglés en aquel entonces. Y en 1917 ellos logran establecer un acuerdo entre Inglaterra e Inglaterra, hacer lo que se llama la Declaración de Belfort, donde ellos mencionan, donde ellos declaran. Entonces, en Inglaterra se compromete con el movimiento zonista a dar un lugar para los saudíos, para establecer el estado en Palestina. Y fíjense, Inglaterra no tiene derecho, porque este territorio no le pertenece a Inglaterra, a dar este territorio. Tampoco los migrantes que van a Palestina no tienen derecho tampoco a aburrirse del territorio nuestro. Y de ahí empieza la injusticia. Regalar territorio que no le pertenece a Dios a gente que no lo merece. Y de ahí empezamos. Y en este, vale mencionar que en esta declaración o promesa, digamos, que es de media hoja. En esta declaración ellos mencionan la palabra Palestina dos veces. Y eso es muy importante, porque actualmente ellos dicen que Palestina no ha existido. Los stragueríes. No, pero la gente que desregalaron el territorio mencionaron a Palestina. Y eso es muy importante saberlo. Como solidarios, a ustedes les interesa esta conformación para discutir con la gente. Se menciona dos veces. Si la gente que les regaló el territorio menciona a Palestina. Y desde el territorio de Palestina, no es de otro lugar. Entonces el movimiento sovinista, pero antes de 1967, 17, perdón, los judíos vivían en Palestina y formaban como el 6% de la población, no tanto. Y vivían, vivían como palestinos. Y todos vivíamos. Y sin ningún problema, judíos, cristianos, musulmanos. Y todos nos considerábamos como palestinos. Se consideraban como palestinos. Yo no lo veía antes entonces. Todos ellos se consideraban como palestinos. Ahora, ¿qué pasa? Vamos ahora a pasar a otra idea. La otra idea es que el movimiento sovinista internacional para persuadir a la gente, engañar a la gente, a ver a Palestina, empezó a plantear algunas ideas. Y lanzó a plantear algunas mentiras. La primera mentira es que ellos plantearon que Palestina es una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. que nosotros no existíamos. Y al respecto quiero decir que la historia nuestra data de más de 4.000 años en Palestina. Y somos un pueblo millonario. Tenemos una cultura profunda. Ellos, por cierto, están robando la cultura nuestra porque ellos no tienen ninguna cultura. Están robando la cultura nuestra. Y si hay tiempo, yo les puedo dar algunos ejemplos. Y esa es la primera mentira. Y por qué digo esta mentira, y hago un paso en esta mentira, porque esta mentira es la que conduce el pensamiento de ellos hasta este momento. Que no quieren saber nada sobre el pueblo palestino. La idea de ellos es palestina sin pueblo. Y quieren seguir. Echieron la mentira, crean, quieren que engañen a los demás, y quieren que todo el mundo crea la mentira de ellos. Plantearon otras cosas de carácter religioso para usar la religión en este conflicto. Porque es un conflicto, y de ninguna manera no es un conflicto religioso. No tiene nada, nada religioso. Es un conflicto político que hay intereses expansionistas en la región, y Israel es el instrumento para lograr estos intereses expansionistas de dominio en la región. Por ejemplo, hoy empezaron a hablar de la Tierra Prometida. Palestina es la Tierra Prometida. ¿Qué era prometida si ustedes, ellos, cuando hablaron de un hogar para los judíos, hablaron de otras opciones, no solo de Palestina? Ellos estaban discutiendo la idea de establecer el Estado de Dios, en Uganda, en Patagonia, y otros lugares. Entonces nos preguntamos todos, si ellos hubieran descubierto a Uganda, si Uganda era Prometida también. ¿O Patagonia era Prometida? Ellos estaban casi a punto de establecer el Estado de Uganda. Y después tuvieron decisiones, ellos cambiaron, pero estaban trabajando para ir allá. Y hablando de el pueblo de Dios, el pueblo religioso. ¿Y nosotros qué? Humanos, animales con figura humana, como ellos nos describen actualmente, solamente ellos son de Dios, y Dios nos queda a todos nosotros. Dios no distingue. Pero la pregunta, ¿por qué ellos plantean estas cosas? Plantean que ellos son pueblo de Dios. Porque esto, ahora ahí está más claro, el por qué, en estos momentos. Ahora explicamos por qué. Porque ellos quieren hacer lo que ellos quieren, que nadie digan no, que nadie les puede decir no, que nadie les puede criticar y hacerlo en nombre de Dios. Que Dios los manda, entonces para evitar el castigo. Y todos, como somos religiosos y estas cosas, nosotros, esto ocluye a mucha gente, engaña a mucha gente. Ah, Dios los manda, no hay que criticarlos. Entonces, así evita el castigo, y esto facilita para ellos seguir violando y cometiendo obligaciones contra nuestro pueblo. En 1917, ya empieza la migración judía hacia Palestina con ayuda del Imperio Inglés. El Imperio Inglés empieza a facilitar la migración, construir asentamientos para ellos y armar a estos migrantes. Estos migrantes empezaron a organizarse en bandas como Haganá y Shtiérn. Y estas bandas empezaron a atacar a nuestro pueblo. Como dijeron muchos ataques, muchos homicidios, y esto culmina en 1948, donde se produce Anakba. Anakba es un término árabe, una palabra árabe, que significa catástrofe. Y en este Anakba, ellos mataron a 15.000 palestinos, destruyeron a 530 aldeas, y cometieron decenas de masacres, y desplazaron a 850.000 palestinos. Este primer Anakba, entonces, fue en 1917. No, en el 48. ¿48 o Anakba? Yo dije el 18. No, no, en el 18. En el 18 es la de la Anakba. En el 18. La de la Anakba. Ah, Benfum nos hizo en el 45 después de la Anakba. No, no, es un año antes del fin de la Primera Guerra. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Muchos de ustedes saben de la historia, y al ego, eso es algo bueno. Y me puede rectificar si no hay un problema, tal vez uno dice cosas sin querer. Y... Desplazaron a 850.000 palestinos, afuera de Palestina. Vamos a ver lo que pasó en este momento. Darle nombre. Desplazamiento, masacres, destrucción, terrorismo por parte de las bandas civilistas contra nuestro pueblo. Porque esto nos hace falta para hacer la comparación, después, con lo que está pasando actualmente. Y no voy a hablar mucho de la historia. Ellos en aquel entonces cuban el 78% de Palestina, y se dan muchos acontecimientos, guerras, y después, y después en el 67, ellos, cuando ocupan el 78%, también podemos añadir expansión en el territorio palestino. que es Gaza, y también ocupan alturas del Burán, como el nazismo, al Sinaí, de Egipto, y ocupan una parte del Líbano. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, también esta etapa se caracteriza por lo mismo. Guerra, mata gente, desplaza gente, muchos desplazados, en el 67 también, y expansión en el resto de Palestina y otros países árabes. Bien, ellos hablaron de la Prometida, no se sabe cuál es la Tierra Prometida ahora. Si es alturas del Burán, hablaron de Palestina, la Tierra Prometida, pero llegan hasta el Burán, llegan hasta Siria, hasta Líbano, y una expansión en toda la región, también más expansión. Bueno, después de 1967 ya se dan muchos acontecimientos, conflictos, guerras, pero podemos resumir lo que pasó porque vamos ahora a hablar de otra característica de esta región. Que se han tomado a lo largo de este conflicto muchas resoluciones por parte de Naciones Unidas al respecto del conflicto. 194, 242, y otras resoluciones, 2334, este último, y muchas otras resoluciones de literar que tienen que ver con los apoyados, por ejemplo, 194, el derecho al retorno y compensación a los apoyados, la resolución que plantea el retiro de Israel de los territorios ocupados de 1967, resoluciones que tienen que ver con la construcción de asentamientos pero Israel que desmantelar, que no son legítimos, se deben desmantelar y muchas otras resoluciones pero Israel no cumplió ninguna de estas resoluciones, resoluciones que tienen que ver con Israel en este, pero porque Israel anexó a Israel en este, a Israel. entonces las resoluciones que rechazan todas estas medidas esraelíes. Y los Israel nunca han aceptado cumplir esta resolución, rechazó el cumplimiento de todas estas resoluciones. Y en lugar de hablar de aplicar las resoluciones ellos fueron a otro proceso, proceso de construir muros que verían al territorio palestino, construir asentamientos, ahora ellos han construido alrededor de 500 entre asentamientos, puertos de asentamientos, este base militar, este, una zona arqueológica, usan todos estos nombres para apropiarse del territorio nuestro. Y que hacen? Transladan colonos de Israel a vivir en Palestina. Y esto está, esto viola el derecho de la ley internacional. porque un país ocupante no puede trasladar ciudadanos de ellos a vivir en territorios ocupados. Esta es una violación de la ley internacional. Entonces, no aceptaron nada de las resoluciones, fueron al camino de expansión. Expansión y dividir el territorio en nuestros cantones y usan para esto los colonos. Vamos a hablar algo de los colonos. Cuando hablamos de colonos, mucha gente no sabe qué significa colonos. Los colonos son las personas que trasladó a Israel a vivir en los asentamientos en nuestro territorio. Esa es la primera. Hay como 700.000 de ellos que se trasladaron a vivir, 700.000 personas y no es poco. Entonces, forman más entre el 25 y el 30 de la población que vive allá. Están cambiando, están tratando de hacer un cambio demográfico en ese sordén. Y estos colonos están armados. Estos colonos tienen la tarilla de atacar a nuestro pueblo, a nuestros campesinos a cerrar calles. Hay como 700 puntos de chequeo en ese sordén. 700 puntos de chequeo. Entonces, la gente que va a trasladar de un lugar a otro lugar necesita un día casi completo. De un punto de chequeo a otro punto de chequeo complican la vida de nuestro pueblo. Entonces, se abrobian del agua allá no dejan agua para los campesinos. El mundo está dividiendo los campesinos de esos territorios debido a la población, a los estudiantes, a los niños de las escuelas. La escuela está en una parte, la gente está en otra parte y les cuesta mucho ir a la escuela. Entonces, todas son medidas para complicar la vida de nuestro pueblo con el objetivo de desplazarlo. Y, como dije, ya dividen la Sardania en cartones para cambiar la realidad en el terreno y decir que no hay condiciones para establecer el Estado palestino. Este de un lugar. De otro lado, ellos han rechazado a todo, a lo largo de todos estos años, reconocer al Estado palestino, toda la comunidad internacional, solo resumiendo, toda la comunidad internacional está hablando de una solución de dos Estados donde se establece el Estado palestino independiente y los torreteros ocupados de 1967 y comenzaron a este como capital y ellos no aceptan. Al contrario, anexan a Rosario en este, debiden a Sardania en cantones, expansión de asentamientos y quieren cambiar toda la realidad. para decir que no hay condiciones para establecer el Estado palestino. Junto con esto, ellos han llevado un proceso, unas guerras contra nuestro pueblo en Gaza. Lanzaron varias guerras contra nuestro pueblo en Gaza. Hablando de Gaza ahora, Gaza, a lo largo de estos 16 años, 17 años, ya está prácticamente bajo un asedio total. Un asedio. Control no se permite nada. Un gran desempleo para nuestro pueblo y ahí viven en situación, una situación económicamente muy difícil. Junto con esta situación difícil, ellos han lanzado varias guerras contra nuestro pueblo en 2008, en 2008, en 2009, en 2012, en 2014, en 2021, en 2022, y estas guerras han matado miles y han herido también miles. Y también en estas guerras han destruido miles, decenas de miles de casas entre destrucción total y destrucción parcial y además de destrucción de infraestructura, edificios de gobierno, instalaciones de gobierno, todo, escuelas, escritas, iglesias, todo. Entonces, lo mismo, un proceso de destrucción, matanzas, dificultad de la vida de nuestro pueblo y todo tiene un objetivo, desplazar a nuestro pueblo de nuestro territorio. Ya nos vamos a pasar un poco, si ustedes tienen alguna duda nos pueden preguntar y ampliarnos el tema porque estoy tratando no pasar todo el tiempo para mí, entonces, entonces, ahora, ¿qué está pasando en Gaza? Antes de esta agresión contra nuestro pueblo en Gaza, ya les dió una idea, pero quiero ampliar un poco en este rechazo total de aplicación de resoluciones de Naciones Unidas, ataques terroristas por parte de los colores contra nuestro pueblo, cerraron todo el camino de la paz, no aceptan avanzar en el proceso de paz, agresiones continuas contra los lugares sagrados, quieren apropiarse de la mezquita del Aksa, hay excavaciones por debajo de la mezquita del Aksa, y por cierto, hay que hablar un poco sobre estas excavaciones, porque este tiempo es más mentira, ellos empezaron desde 1968 a hacer excavaciones debajo de la mezquita del Aksa, buscando el templo, y desde 1968 hasta el momento no han encontrado el templo, y sigue, el objetivo es destruir la mezquita, porque una mezquita a lo largo de todos estos años, estamos hablando de 52 años o más, que están haciendo excavaciones, tienen el objetivo de destruirlo, y destruir la mezquita del Aksa significa destruir todo lo que tiene que ver con nuestra identidad y nuestra cultura árabe, islámica, y esto lo pueden aplicar también contra los lugares cristianos, porque ellos no quieren saber ni de musulmanes ni cristianos, solamente judíos nada más. Entonces, esa es otra mentira, pero esa mentira que estoy hablando, ya ahora vamos a hablar poco adelante, cómo se está relacionada con lo que está pasando actualmente. antes de lanzar esta agresión brutal contra nuestro pueblo, ellos habían declarado, además, cerraron todo el proceso de paz, empezaron a declarar, por ejemplo, el ministro Tomar Ben Gafir, que es el ministro de seguridad, empezó a hablar de que ya palestina no es para los palestinos, es para los obvios, no más. los palestinos tenemos dos opciones, o salir o matarnos en palestina, y esto es que es la nación, desplazamiento o nos matan, en Gaza están haciendo lo mismo. Y después de esto, empezó, presentó Natania un maval 22 de septiembre en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde Goró Gaza y Estradánea, lo consideró como una parte de Israel, y esto lo presentó a Naciones Unidas. Así, como decirles que no respeto lo que ustedes dicen, en Naciones Unidas, ahí, delante de todo el mundo. Una gran afrogancia que llegan. Y después, ya después del 7 de octubre, ya se la, ellos lanzaron esta agresión, pero esta agresión que ellos lanzaron está planeada desde antes, está planeada para poner en práctica las ideas que ellos quieren, desplazamiento de nuestro pueblo, vaciar a nuestro territorio. ¿Qué está pasando actualmente en Gaza? ¿Cómo están las cifras? Ahora, hay como 17.400 asesinados por parte de Israel. La mayor parte, más del 70% de ellos son niñas o mujeres. Y vamos a analizar cifra por cifra. ¿Y por qué niñas o mujeres? Y para que ustedes sepan, cuando ellos lanzan un misil en Gaza, ellos saben a dónde lanzan este misil. no, ellos saben a Gaza porque ellos estaban allá, en Gaza y por abajo. Entonces, cuando matan niños, ellos saben que están matando niños, no es por horror. sete mil trescientos niños no puede ser un horror, puede ser un niño, dos niños, diez niños, no estamos hablando de niños y también ellos matan a mujeres. ¿Por qué? Porque ellos quieren detener la reproducción del pobre palestino, no quieren ver el pobre palestino y esto lo hacen a propósito. Los heridos, estamos hablando de cuarenta y seis mil heridos, cuarenta y seis mil heridos, imagínense, ese tratamiento de ellos, después hay mucha gente que perdieron piernas, manos, perdieron ojos y todo esto es un sufrimiento para nuestro pueblo. Hablando de destrucción de casas, hay como, son otras aproximadas porque ahora les puedo decir diez saliendo de aquí se aumentan a doce porque en cada momento es ataque. Hay como trescientas mil casas destruidas, imagínense, trescientas mil casas, entre estas casas hay cincuenta mil casas estando destruidas totalmente, una destrucción total. Ahora cuando estamos hablando y esto forma más del sesenta por ciento de las casas de gas, más del sesenta por ciento de las casas, entonces estamos hablando de destrucción de casas, y ahora vamos a hablar de hospitales, veintiséis hospitales, de treinta y cinco hospitales que dejan de funcionar, ya no funcionan, si vamos a hablar de escuelas, hay como trescientas cuarenta escuelas destruidas, casi el sesenta por ciento de las escuelas, centros médicos, cincuenta y cinco centros médicos destruidos, además de la infraestructura, redes de agua, redes de electricidad, redes telefónicas, calles, instalaciones, todo, entonces si analizamos estas cifras de destrucción, todo está dirigido a la conclusión de que ellos no querían la destrucción de vida, porque uno que no tiene casa, el ochenta por ciento de ahora de nuestro pobre en casa está desplazado, que no no quieren dejar condiciones de vida, entonces siguen con la idea de desplazar a nuestro pueblo, no dejar condiciones de vida, la gente que va a ser sin casa, sin escuela, sin calles, sin redes de agua, sin redes de electricidad, va a pensar salir, entonces lo hacen a propósito, para desplazar a nuestro pueblo, y todo esto está creído al desplazamiento de nuestro pueblo, ellos lo practican, porque en el primer momento que empezaron la agresión, pidieron a nuestro pueblo, que vive en el norte, a desplazarse al sur, y después pidieron que abrir las fronteras para que nuestro pueblo salga para Sinaí, nuestro pueblo rechazó salir, y tampoco los países árabes presionan o que permitieron el desplazamiento de nuestro pueblo, porque todo el mundo sabe que el desplazamiento significa el fin de la causa palestima, ya desplazar a nuestro pueblo de nuestro territorio significa eliminar la causa palestima, todo el mundo está consciente de esto, ellos ahora atacan al sur, al norte sur para ir al extremo sur, entonces están tratando de concentrar a nuestro pueblo en la frontera con Egipto para crear otras condiciones y otra presión, todo esto tiene la idea de seguir con la idea del desplazamiento de nuestro pueblo, todavía no han dejado de pensar en el desplazamiento de nuestro pueblo, yo quiero hablar de algunas mentiras que ellos aplicaron en este conflicto, en esta guerra, y son cosas que ellos tratan de confundir a la gente, lanzaron la agresión y hablaron de dos cosas, dos cosas, la primera cosa que ellos están combatiendo contra el terrorismo, y después hablaron de la autodefensa, y están tratando a la comunidad internacional de que ellos están combatiendo contra el terrorismo, y lamentablemente la comunidad internacional, algunos países actuaron con doble racer, doble racer en el sentido de que, bueno, en el caso de Ucrania, se lanzaron todos esto, pero en el caso de nuestro pueblo, nada, como no hay derechos humanos, no hay nada, y empezaron a agarrar los conceptos, pero Israel se fundó a base del terrorismo, si vamos a hablar del terrorismo, el concepto surgió con la fundación de Israel, con las masajas que cometieron los fundacionistas contra nuestro pueblo, los ataques terroristas de los colonos contra nuestro pueblo, son diarios, y no hablan nada de esto, y no hablan nada de esto, y hablan de la autodefensa, la autodefensa, quien tiene el derecho a la autodefensa, un pueblo ocupado o una fuerza ocupante, el que tiene el derecho a la autodefensa es el pueblo ocupado, se ataca un colono, todo el mundo se levanta, y nadie pregunta, ¿qué está haciendo este colono en territorio que no le pertenece? ¿Por qué está robando el terror? Nadie pregunta, esa doble nacional por parte de la comunidad internacional, no hizo mucho daño, porque Israel consideró este doble racero como una luz verde para seguir en su agresión, en sus masacres, su un incidio contra nuestro pueblo, lo consideró como una luz verde, pero todo el mundo pregunta, ¿por qué este doble racero? No se entiende, no es lógico, son países que hablan democracia, derechos humanos, esto, y por qué actúan con doble racero? ¿Por qué ellos consideran como que Israel es una potencia ya que protege intereses coloniales de ellos en la región? Eso lo planteó Biden, dijo que si no hubiera existido Israel, debíamos de haber creado eso, y después declararon políticos americanos de que bueno, la presencia de Israel controló la decisión de los países, de la región, entonces estamos relacionando las ideas que hablamos al comienzo, que el papel es papel colonial de expansión, y cuando ahora vamos a hablar de compresión, cuando hablamos de compresión, cómo influye negativamente este papel, y empiezan actuar así, el respeto y a valores humanos, el derecho internacional, nada, cuando ellos quieran, pueden violar el derecho internacional, y esto lo autoriza Israel, para actuar como si fuera por encima de nadie, ya no, nadie los puede criticar, regresamos a la idea del pueblo de Dios, que ellos tengan el derecho de hacer lo que Dios quiera, nadie les puede criticar, nadie les puede castigar, y siguen con estas violaciones al derecho internacional. Lo manejan la comunidad judía, todos los medios de comunicación, la fábrica, los libros, ya está bien, lo van a ver mucho. O sea, ahorita se maneja mucho la situación de, obviamente, que la ONU, Estados Unidos, realmente no están haciendo nada, porque, bueno, Israel es el socio más importante de Estados Unidos. Realmente, este movimiento sionista, que es el más preocupante, en realidad, ¿por qué? Porque, porque, se están adornando del Congreso de Estados Unidos, tanto de los demócratas como de los republicanos. Son los dueños de Wall Street, son los dueños de todos los medios de comunicación, por eso ellos controlan todo, eso es lo más triste. Y también, que, o sea, ante eso, pues no sé cómo se puede hacer, porque, obviamente, pues nadie se va a enfrentar a Estados Unidos, obviamente, ni la Unión Europea, porque todos tienen sus intereses económicos. Todos se reducen, en realidad, a intereses geopolíticos y económicos en la región. De hecho, dicen que, prácticamente, quieren desplazarlos porque, en Gaza, se descubrieron grandes yacimientos de gas y también quieren hacer un canal que le compita al canal de Suez, que va a ser el de Ben Gurion. Entonces, ante todas esas situaciones, pues realmente, ¿qué se puede hacer si se está enfrentando a un movimiento sionista que cada vez está creciendo más, que tiene una fuerza económica y tiene el poder, que maneja a los congresistas en Estados Unidos, a los demócratas, a los republicanos, y, pues prácticamente, no quiero decirlo, pues maneja el mundo. ¿Cómo enfrentarte? Yo no, o sea, ¿cómo puedes, cómo el pueblo palestino puede enfrentarse a semejante poder? Mira, vamos a responder a esta pregunta. Vamos a responder a esta pregunta. Está hablando de Naciones Unidas, Estados Unidos, del sovinismo, del poder de ellos, y todo esto. ¿Y qué es? Yo estoy de acuerdo que es una situación muy triste, pero les voy a decir algo. Nosotros, como palestinos, este es un enemigo de todos, no es de nosotros, como palestinos. Nosotros, desde el comienzo, yo dije que nosotros estamos pagando el costo de todo esto, pero la responsabilidad internacional es muy importante, porque es peligro para todo, porque esto afecta a toda la comunidad internacional. por lo tanto, tenemos que trabajar todos, trabajar todos. Ahora, para ser también optimistas, nosotros, como palestinos, hemos pagado mucho sacrificio, a lo largo de todo, 75 años de sacrificio, y el enemigo amenaza a todos nosotros. El mismo, el enemigo, con los judíos, nosotros no tenemos el problema, porque aquí en México salen en las marchas de los judíos, solidarios, eso todo, y hay muchos judíos que son contra la política de esta, pero estamos hablando del movimiento socialista, que trata de tener, el movimiento socialista no solo tiene control, tiene deseo, intención de control mayor, lo estás hablando, parece que estás al tanto de la situación, ya, estás hablando del gas, del canal, y todo esto, ahora dicen que gas atende gas, el mar atende gas, el gas atende gas, por eso, como no es algo, así, comentarios que no son formales, no he querido yo referirme a estas cosas, pero hay comentarios, de lo que me estás diciendo, entonces, lo que me estás diciendo no muestra de lo que estamos hablando, que hay intereses en la región, entonces, para esto, nosotros, ¿qué más podemos dar? ¿qué más sacrificios podemos dar? Tantas masacres, tantas masacres, el intento de desplazamiento, nuestro pueblo se destruye la casa, rechaza salir, va a donde están los escombros, por cierto, hay más de 7500 personas que están por debajo de los escombros, y van donde están los escombros de la casa y monta una calva y se queda al lado de su casa, ¿qué sacrificio más se requiere de nuestro pueblo? ¿y qué más espera la comunidad internacional? ¿cuántos niños más quieren matar de nuestro pueblo para que ellos actúen? nosotros somos un pueblo pequeño, no tenemos tanta fuerza para enfrentar a Estados Unidos, ¿y? ¿qué problema? entonces, entonces, por parte nuestra, como palestinos, estamos haciendo lo que debemos de hacer, estamos haciendo todo, estamos enfrentando, y por eso en una de las ocasiones yo dije que la lucha nuestra en su esencia es una lucha para proteger la Carta de Naciones Unidas, entonces, la solidaridad con la nuestra causa es una responsabilidad, nos estamos luchando contra unos intentos de de violar todo, de violar todo, Carta de Naciones Unidas sobre Derecios Humanos, cometen crímenes de guerra, todo, todo, de lo mismo de Estado, todo, y nosotros estamos luchando contra todo esto, es el que debe asentar este ejemplo en las relaciones internacionales, el que tiene la fuerza tiene el derecho, entonces, nosotros estamos luchando contra esto, por lo tanto, merecemos la solidaridad, y para ser optimistas, para ser optimistas, todas las mobilizaciones que salieron influyen, 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 por lo menos, ya toda la comunidad internacional ahora, sabe las mentiras de Israel, sabe la naturaleza de Israel, entonces, todo este engaño que ellos han utilizado, ya nadie los cree, pero esto también hay que acompañarlo con medidas, con sanciones, y cada uno de su lugar puede actuar y tomar medidas, este está en una organización, puede actuar, puede hablar con palabras de aclarar sanciones económicas, puede hablar de no vender armamentos, no tener relaciones de seguridad con eso, porque ellos, ellos intercambian con otros países, ellos, o de seguridad, o de armamento, de espionaje, pero esto no ayuda a los pueblos, los pueblos no quieren economía, relaciones de carácter humano, pero no, intercambiamos en la policía, y quieren trasladar la experiencia de la policía asraelí como prima de nuestro pueblo a otros países, entonces, ¿qué tienen ellos? una experiencia mala que la quieren transmitir al resto del mundo, entonces, se puede, se puede, y tenemos que tener esperanza y trabajar juntos para lograr para lograr establecer la justicia, nosotros no pedimos más que la justicia, justicia para poder tener paz, no va a haber justicia, paz en justicia, no va a haber paz en justicia, y trabajemos juntos con la justicia, eso es lo que queremos nosotros, y hay que tener esperanza, ¡Viva! ¡Viva! Señor embajador, pues, yo no conozco a fondo la política de Israel, voy a hablar de Israel, entiendo que desde el año 48 hasta el día de hoy, los gobiernos israelitas son, si bien los va de derecha, cuando no de ultraderecha, ahí está mi comentario, y espero su comentario respecto a este, ¿qué quiere decir? que son gobiernos que van contra los pueblos del mundo, que son gobiernos lo que se conoce como la izquierda y la derecha, la izquierda está en favor de los pueblos, la derecha está en favor de los privilegiados, en el hallazgo concretamente se sabe que es de ultraderecha, y tiene problemas al interior de su propio estado, y bueno, desgraciadamente la frase de Joseph Messer, un ultraderechista dice, los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, los israelitas acaso se merecen estos gobiernos y están este, permitiendo que en su nombre hagan estas atrocidades que son demoníacas, gracias. Mira, estamos hablando, mire, vamos a hacer objetivos al analizar la situación, porque así no podemos actuar, hay gente que critica, dentro de Israel hay gente que critica a la política de Israel, que están en contra de la política de Israel, vamos a ser justos, nosotros pedimos justicia, tenemos que ser justos con nosotros mismos y con los demás, y tenemos que reconocer el esfuerzo que hacen estas personas, tenemos judíos, solidarios, hay partidos que ya están en contra de la política de Israel completamente, pero en general, si vamos a hablar en general, vamos a ver algo ahí que no todo el mundo lo ve, creo que gobiernan Israel, son ejércitos, los aparatos militares, inteligencia y todo, ellos lo manejan allá, entonces, ellos controlan y ustedes tienen dominio allá, y les voy a decir un ejemplo, en estos, en este último año, dos, dos últimos años, ¿no? ¿y cuántas elecciones se hicieron en Israel? ¿cuántas elecciones? Cuatro en estos, cuatro, dos años, y la gente dice, ah, bueno, nosotros podemos establecer la coalición para formar gobierno, esto, olvídense de esto, es de establecer, cada vez que ellos, que la comunidad internacional les pide, ah, bueno, avancen en la solución pacífica o algo, ah, ya tenemos elecciones, ah, no podemos avanzar, no sabemos, estos prolongan el tiempo, el tiempo, el tiempo, para ganar tiempo para lograr sus objetivos, ellos adentro tienen muchos problemas internos, y Nataniao también, tiene algo personal, porque si él, él, después de la guerra lo van a llevar a juicio, porque aprovecha para mantener su presencia como primer ministro por largo tiempo, para mí, pero, a pesar de que todo esto está pasando en Israel, tenemos que luchar, tenemos que luchar, para poder lograr justicia, para nuestro pueblo y para todo el mundo, y tenemos que aprovechar los cambios que están dando en la comunidad internacional, en la unión pública internacional, sobre todo con los jóvenes, los jóvenes no quieren sobre los procesos de resistencia y emancipación de los pueblos, sus luchas contra el imperialismo, colonialismo y eurocentrismo, privilegiando siempre los procesos y su larga duración, adentrándose en el pasado mal remoto y concatenándolo con la actualidad, ha colaborado con diversos espacios alternativos, independientes o antagónicos a las narrativas dominantes de propaganda occidental, tanto nacionales como extranjeros, entre los que destacan Telesur, Hispán TV, Russian Today, Sputnik, Almayaden, Misión Verdad, Prensa Alternativa, entre otros, a los que orgulloso e irónicamente les llama el eje del mal mediático. Muchas gracias. Ya, gracias. Buenas noches a todos, un agradecimiento especial a Soraya, que hizo una presentación, por haber hecho, continuar haciendo este esfuerzo inmenso, por buscar espacios donde se puedan generar otras narrativas, vaya, lógicamente de resistencia, ¿no? Vaya, por lo que hace tiempo no voy a acostumbrar, no voy a leer esto, es demasiado, es en permiso y todos tienen que llegar a casa también, ¿no? Entonces, trataré de hacerlo más breve y atenerme a lo que los compañeros dijeron. Estuve... Voy a tratar de desarrollar un hilo narrativo en torno a lo que mencionaron los compañeros y creo que comenzaré con el lenguaje como tal. No me voy a referir nada más al lenguaje, al idioma, a la lengua, en este caso el árabe, sino también el lenguaje como mecanismo que representa todo lo real pero también lo simpónico y que define a un ser humano y a un pueblo también, ¿no? Y creo que es interesante el poeta que acaba de mencionar, la compañera Rifat, ¿se apellida? No me equivoco. El que acabas de mencionar, que falleció hace menos de 24, bueno, se fue asesinado hace menos de 24 horas. Este Rifat, ajá, si puedes poner en la imagen, Rifat Alaril, hace, para, digamos, para que seamos más o menos conscientes de lo que está pasando en el sur de Palestina en este instante, hace 24 horas estaba vivo esta persona, se comunicaba diariamente a través de redes sociales, cuando podía, porque también recordemos que hay un bloqueo mediático, tiene un estragulamiento económico, las herramientas que nosotros poseemos aquí son impensables en este momento en solo Gazapí, y también sin Jordania, porque últimamente está muy centrada la atención en lo que está ocurriendo en Gaza, por obvios motivos, estamos hablando de 17 mil personas asesinadas, más las 6 mil que probablemente se encuentren bajo los escobos y las que más lamentablemente, pero también se ha olvidado lo que ocurre en si es Jordania, lo que está ocurriendo, bueno, lo que ocurre desde hace 75 años, incluso extendiéndonos más 120 años, de hecho, mucha gente no sabe, lo que ocurre el 7 de octubre en solo Gazapí, es una reacción por parte de Hamas y por parte de la Lijada Islámica a los hechos que habían ocurrido 48 horas antes en Cisjordania, hay una aldea que se llama Jugwara, que está muy cerca de Nebuluz, donde una turba de invasores sionistas, bueno, de origen principalmente ucraniano-ruso, pero también franceses, británicos, estadounidenses, consecutivamente desde el retorno de Benjamín Mudekowski al poder, y atentos también con el apellido polaco, volveré a hablar del lenguaje, consecutivamente desde el comienzo del año 2023 hasta el año presente, han hecho pogromos, si podemos equipararlo a lo que ocurrió en el imperialista ruso hace un siglo, en contra de la población palestina, en este año aproximadamente matado, se calcula que a 17 personas en la zona de Jugwara, y 48 horas antes de lo que ocurre el 7 de octubre, hubo un asesinato de un joven, que eso, vaya, fue uno de los elementos que sirvió para la respuesta lógica, por supuesto, y consecuente por parte de Hamas el 7 de octubre, otros hechos, y esto no solo fue el asesinato de este joven, sino también la destrucción del patrimonio palestino, viviendas, automóviles, prácticamente todo un barrio arrasado, vaya, estamos hablando que en este año Jugwara, solo Jugwara, ha sido destruido cinco veces, por supuesto, los medios, en Occidente jamás prestaron atención a esto. 12 horas antes de la respuesta por parte de Palestina, el comisionado, digamos, el jefe, del proceso, bueno, del proceso de paz en Oriente Perú, sino de Naciones Unidas, había declarado frente a este mismo organismo que ya es insostenible la situación que vivían los palestinos, bueno, históricamente, pero concretamente desde el retorno de Tanyahu, y esto también fue momentos antes de que viniera la respuesta palestina y hay un tercer elemento, una nueva invasión por parte de los colonos sionistas en contra del complejo de las mezquitas en Jerusalén en Al-Quds, en contra del tomo de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, donde golpearon las mujeres y estaban simplemente orando y bueno, de ahí la respuesta justamente palestina. Digo, no puedes pedir que una masa que sí, generalmente está alienada a nivel planetario que desconoce lo que ocurrió hace 75 años, no puedes pedir que conozcan ese proceso de hace décadas cuando no conocen el momento inmediato de 48 horas antes, estamos viendo más allá de un desconocimiento por parte de un sector importante, tenemos que combatir ciertos mitos que ya están incrustados ahí y que se ven prácticamente como un dogma. Este dogma es extremadamente nocivo y al igual que en contra de muchos otros pueblos ha perpetuado mitos y por eso me voy a remitir a lo que menciona el embajador hace ratito. generalmente cuando se hace un análisis desde las ciencias sociales o incluso ni siquiera me voy a ir a las ciencias sociales por el simple sentido común uno no tratará de meter elementos religiosos del pensamiento mágico a este mismo este mismo análisis ¿no? Hay dos conceptos que constantemente se manejan o dos elementos de esta narrativa que siempre se manejan con respecto al proyecto sionista vamos a definir una cosa primero el proyecto sionista es un proyecto estratégico o político eurooccidental principalmente británico y a la postura estadounidense no se obviamente la excusa y el elemento del hogar judío o el refugio judío siempre se ha manejado como esa excusa al igual que ocurre 70 años 150 años antes con la fundación de Estados Unidos a finales del siglo XVIII para recibir a un nuevo pueblo elegido en este caso los estadounidenses eurodescendientes escoceses irlandeses irlandes británicos bueno ingleses británicos y demás personajes de Europa Central y Occidental que buscaban un refugio libre de las ataduras que encontraban en el viejo mundo etcétera etcétera ¿no? el concepto de segundo pueblo elegido de hecho es más reciente que la reinvención del pueblo elegido que ocurre en el siglo XIX y en el bajador de ese ratito Mohamed Sadat mencionó dos conceptos que siempre salen a luz uno pueblo elegido el segundo tierra prometida ok vamos a empezar desde ahí no desde la religión por supuesto no desde el judaísmo ni del cristianismo ni del islam ni vamos a dejar atrás las religiones abránicas pueblo elegido para quién para Yahweh seguramente él le podrían llamar vaya hace tres mil años todos eran pueblos elegidos dependiendo de la ciudad de estado fenicia los sidonios eran elegidos por Astarteta de Hues en Tiro por Val más al sur de Canán probablemente por otras divinidades vámonos a Mesopotamia Babilonia Ishtar regresando regresando a Canán Marduk en el contexto mesoamericano más cercanos en el tiempo vamos a no sé el clásico post clásico tenemos la figura de Buchilopostle Buchilopostle dijo al pueblo mexica para dominar todo el altiplano no era nada nuevo el concepto de pueblo elegido y atentos hace tres mil años y regresando a la tierra prometida no hay ninguna tierra prometida lo que a la postre se van a convertir en judíos ellos no proceden del exterior los judíos originarios son cananeos los cananeos es un pueblo son muy tigres pueblos de dialecto semítico noroccidental que surgen en la zona de Canán Palestina vaya toda la zona costera argentina no sé si te lo vas a dar un mapa igual el viejito pusiste el mandato británico de Palestina creo que eso sería interesante para eso si ustedes ven la zona costera toda esta zona costera era canana al norte los territorios cananeos seguían simplemente se les conocía como fenicios ¿qué es esto? oh así oh he vivido en un ajero bueno toda esta zona Canán seguía hacia el norte solamente que de acuerdo a la historiografía clásica y posteriormente occidental se le conoce con nombre de Fenicia pero Fenicia es un hombre griego los libaneses también son cananeos canani de hecho se les llamaba y no tenían una identidad definida todos ellos eran distintas ciudades de ese estado reinos de pronto hacían coaliciones luego las rompías se mataban entre ellos etcétera etcétera por ejemplo ciudades cananeas norteñas mucho más al norte a la altura de herramientas donde dice herramientas nos encontramos con el territorio sirio por ahí estaban en Nugarit también hablaban lenguas cananeas y en Brasil sur Tiro bueno Beirut Peritos Tiro Sidón Haifa Aco Oafe etcétera etcétera sin embargo aquí ocurre algo muy interesante hace tres mil años bueno tres mil doscientos años de pronto llegó un pueblo distinto probablemente procedente del norte de fuera del mundo semítico era un pueblo probablemente de lengua indoeuropea van a ser conocidos por los egiptos como los Peleshet no se utilizaban vocales todavía en ese momento en ese sistema de escritura por ejemplo los asirios están más o menos por aquí les llamaban Barashtur ellos son los finisteros los finisteros eran un grupo muy minoritario tan minoritario que van a acabar siendo absorbidos por la identidad cananea idumeos edomitas movitas y los fenicios perdón los finisteros van a acabar siendo absorbidos por la identidad cananea y van a resultar siendo cananeos se va a perder la lengua europea por eso no sabemos qué lengua hablaban los los finisteros probablemente una forma de griego dorio aqueo no lo sabemos nubita tal vez de atorio el punto es que ahí va a surgir el concepto de palestina como región como territorio y también como gentilicio también pero esos filisteos eran una mezcla eran un producto de una mezcla de identidad semítica y un interdiente minoritario que es justamente lo filistín o lo filisteo o los tarashtu o los pueblos del mar también se los llamaban pueblos del mar ahí surge el concepto de palestina hace 3100 años ¿por qué digo todo esto? para romper ese mito que se maneja de primero los romanos hay como dos parientes los romanos inventaron a los palestinos o los británicos inventaron a los palestinos no desde hace 3200 años los imperios centralizados de oriente conocían a la región como palestina y les llamaban Balashtut o Filistín o sea vaya en este momento ellos mismos se llaman Filistín o se llaman palestinos entonces no los romanos inventaron a los palestinos lo que hicieron los romanos en el proceso de desjudaizar la región acaban extendiendo el concepto de gentilicia de palestina hacia el norte también pero realmente el concepto de canal palestina siempre fue intercambiable ahora bien pueblo elegido pues no realmente no son un pueblo elegido simplemente son uno de muchos de los pueblos que buscaban una deidad titular para que los protegiera y para mí también hacer la justa guerra contra sus vecinos finalmente tierra prometida tan poco porque nunca llegaron del exterior nunca llegaron de Egipto además de que en Egipto no había labor de esclavos por ejemplo todos los grandes templos en el alto bajo Egipto en la Teballo etcétera etcétera realmente era labor remunerada en vacaciones incluso con cerveza entonces pues no no llegaron del exterior eran cananeos que con el pasar de los siglos después de la destrucción del siglo VII por los imperios orientales los nevasirios y los de Babilonia que destruyeron el reino del norte Israel el reino del sur juda todavía politeristas las élites se van al exilio y ya en suelo babilónico ellos desarrollan una nueva identidad que a la postra va a ser conocido como una forma de monoteísmo que hoy llamamos judaísmo pero templos porque también el judaísmo actual rabínico es muy distinto el judaísmo del segundo templo de hace dos mil dos mil trescientos años más o menos entonces por eso hay que tomar con pinzas lo que encuentran las escrituras religiosas sin importarse en la Torah en los textos de los testamentarios o incluso en el Corán o bueno sin ir más lejos la Biblia y todos los libros sagrados no son libros históricos tienen contenidos históricos por supuesto contenido roético contenido jurídico contenido bueno incluso por si erótica vean el cantar de los cantar es un ejemplo que en este momento es un juego de niños pero bueno en la universidad de erótica hace muchos siglos pero de historia tiene un poco y afortunadamente desde el siglo XVIII se han orquestado herramientas para conocer de otras maneras el pasado ya sea la historiografía la historia reinventada la modernidad la arqueología incluso la lingüística ahora bien ¿por qué digo estos dos conceptos? tierra prometida pueblo elegido porque en primer lugar para seguir con el hilo de estas tres conferencias que estamos organizando para tratar de entender que ese elemento de que Dios nos dio la tierra ¿qué Dios? ¿y a quién le dio la tierra? porque también en cuestiones etnico-lingüísticas la población judía de hace dos mil años no es la misma población judía que comienza a invadir Palestina a finales del siglo XIX son dos grupos no puedo decir totalmente distintos porque tienen en común por supuesto la religión pero tienen distintos orígenes por supuesto judea hace dos mil trescientos dos mil doscientos años eran población cananea que empezó a desarrollar una identidad del politeísmo al monolatrismo y finalmente al monoteísmo pero gran parte de las comunidades religiosas que comienzan esta invasión con el amparo del imperio británico desde 1897 tienen en común que tienen orígenes diversos y también hay que entender que en el siglo XIX ocurre una reinvención del concepto de lo que es ser judío ¿qué es ser judío en ese momento? el gran debate es precisamente eso ¿somos una religión? ¿somos un pueblo? ¿o son las dos cosas? el común denominador de gran parte de las comunidades judías europeas del siglo XIX era que era una religión nada más porque tenía incluso orígenes lingüísticos distintos algunos eran sefardíes procedían de sefarad de España otros procedían del concepto ashkenazi de habla polaca de habla húngara etc ashkenazi se refiere a Alemania es un concepto un poco distinto pero puede estar ahora explicando eso del imperio sanista ruso hablan distintas lenguas otros por ser del Cáucaso son judíos de la montaña hablan lenguas caucásicas otros que ni siquiera conocían los judíos europeos se encuentran en Asia Central son conversos de pueblos animistas que antes hablan lenguas túlquicas o lenguas persas al judaísmo eso es una gran diferencia ¿no? ¿profesamos la misma religión o algo muy similar? sin embargo tenemos orígenes distintos y por eso viene la urgencia de reinventar lo que es el judaísmo porque no puedes crear un proyecto etnonacionalista supremacista de tintes coloniales que incluso busca provocar un etnocidio si no tienes una identidad común por eso desde 1897 cuando comienzan las aligias o las migraciones de judíos europeos a la región ya amparadas por las plutocracias europeas por grandes familias de oligargas europeos muchos de ellos de ascendencia judía buscan en primer lugar reinventar el judaísmo y en segundo lugar tener un común denominador para poder asentarse en esta nueva tierra entre comillas vacía ¿no? se manejan nuevamente remitiendo lo que mencionó Mohamed Salah hace ratito está este mito de una tierra vacía para un pueblo sin tierra el problema es que había más de un millón de personas en esa tierra ignota vacía por supuesto una clara palestina pero de acuerdo también hay que entender esta es una visión totalmente supremacista que no nada más se aplica para los palestinos también se aplica para los sirios para los limaneses para cualquier bueno hablante de una lengua semítica para cualquier población árabe incluso yendo más allá a las entrañas de Asia hay un común denominador hay un movimiento en el siglo XIX que se llama orientalismo el orientalismo prácticamente lo que hace es aglomerar al mundo entero en una masa de alguna u otra manera barbarizada por Europa no saben hablar no visten de acuerdo a los valores occidentales no se expresan al igual que nosotros vaya es el mismo concepto de bárbaro para los griegos bárbaro es una matopeya es una matopeya porque bárbaro quiere decir eso bárbaro balucea no los entendemos obviamente ya se utilizan conceptos mucho más sofisticados en la actualidad ya no es bárbaro ahora es terrorista ahora es incivilizado antidemocrático etcétera vaya los conceptos peyorativos en contra de los palestinos y contra el mundo entero por parte del occidente son múltiples estaremos horas lo que hay que fijar es que hay una dicotomía y en esa dicotomía occidente es todo positivo y el resto del planeta o sea todo el planeta es totalmente negativo y habrá una cantidad de conceptos que resulta imposible quitar esas etiquetas 75 años después por lo menos en occidente para la población palestina porque es un pueblo de resistencia pero voy a sentir totalmente fijado que es un pueblo terrorista en cualquier manera y no me refiero nada más a jamás de acuerdo a su óptica FATA la OLP el Frente Popular no importa si son marxistas de mi